te doy la bienvenida a este canal soy sebastián salinas y el link de la semana es al estilo de richie blackmore blackmore sin duda uno de los pioneros del estilo neoclásico con sus participaciones en deep purple y rainbow donde hacía este tipo de interludios neoclásicos antes o después de los solos por ejemplo en las canciones como burn de deep purple highway star o canciones como kill the king de rainbow richie usaba frecuentemente este tipo de arpegios entre dos cuerdas recordemos que al principio de estos estilos se utilizaban arpegios de dos o tres cuerdas por ejemplo blackmore ulyon rod y después todos sus discípulos como por supuesto malmsteen walter jardino joe stamp usan mucho este tipo de ideas con arpegios en dos cuerdas y con este pattern muy característico de richie trae tu guitarra y comencemos la idea es muy sencilla vamos a adornar esta secuencia de acordes utilizando los arpegios en dos cuerdas en distintas inversiones esta es la progresión que te traigo para el día de hoy muy característica de la música clásica y barroca y también de algunos interludios de deep purple por ejemplo en burn usan mucho este tipo de ideas la menor re menor sol mayor do mayor fa mayor y atención acá vamos a usar si bemol mayor algo que viene mucho de la música clásica el acorde napolitano mi mayor la menor el ritmo es semicorcheas y vamos a tocar los arpegios de esa progresión que te acabo de mostrar sobre la menor la menor contiene las notas lado mi vamos a tocar este pattern yo utilizo el micrófono del neck en este tipo de arpegios para que suene un poco más limpio no es necesario mucha distorsión más del tipo algo overdrive y este sería el patrón pu abajo pul off pu arriba pu abajo pul off arriba pu abajo pul off es un lick de ocho notas y siempre vamos a hacer la misma idea el siguiente acorde que es re menor re fa la voy a arpegiar con estas notas fa re y la luego en sol mayor que contienen las notas sol si re voy a arpegiar re si sol de esta manera a continuación do mayor do mi sol lo vamos a arpegiar de esta forma mi do sol fa mayor fa la do lo vamos a arpegiar de esta forma do la fa a continuación si bemol mayor si bemol mayor contienen las notas si bemol re fa y lo vamos a hacer de esta forma re si bemol fa ahora viene mi mayor mi sol sostenido si y lo arpegiamos de esta forma si sol sostenido mi y termino en el la del traste 5 de la primera cuerda la tónica del acorde del la menor donde finaliza la secuencia recuerda que te dejo los archivos de esta lección en patreon.com barra sebastián salinas en esta plataforma puedes descargar más de 50 lecciones con archivos en pdf guitar pro y backing tracks muchas gracias por ver este vídeo espero que te haya sido de utilidad en tu aprendizaje y práctica musical si así lo fue recuerda dejar un me gusta suscribirte y activar las notificaciones si quieres aprender de una forma ordenada sistemática y lógica todos estos conceptos que te enseño en el canal de escalas acordes arpegios modos técnicas te invito a que explores los contenidos de libros y discursos en mi página web sebastián salinas guitarra puntocom ya están disponibles en versión papel y en versión digital en amazon si quieres la versión en papel tienes que pedirla en amazon.com si estás en latinoamérica y estados unidos y en amazon.es si estás en españa eso fue todo por hoy deja algún comentario u opinión aquí abajo del vídeo así el algoritmo de youtube nos ayuda a que lo vea más gente te mando un abrazo y te veo en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.